La verdad que para nosotros es importante poder presentarnos en el verano porque es la forma de poder mostrar a otro público que no es el habitual que nos sigue el trabajo que hacemos. Y en este caso un trabajo muy particular que disfrutamos mucho y a mí en lo personal me da la posibilidad de actuar, que es lo que más me gusta hacer. En general en Marchanta yo soy el que dirige las obras y en este caso particular puedo actuar y la verdad es que me da un enorme placer actuar esta obra. ¿Qué presenta Marchanta el domingo? Marchanta presenta Antígonos, linaje de hembras, que es una obra que habla básicamente sobre la mujer, sobre sus derechos, sobre el poder, el poder en general, el poder del hombre. Está ambientada en Buenos Aires específicamente, en principios de siglo. Y tiene que ver mucho con esto, con las mujeres y dónde nos ubicamos. Dónde nos ubican y dónde nosotros nos ubicamos o podemos ubicarnos. Y también es una obra que me da mucho placer hacerla. Mi hija me preguntaba ayer, y otra vez Antígonos, ¿por qué? Porque todavía hay gente que no la vio y porque nos gusta hacerla. Y está buenísima. Y es una obra que es como para seguir haciéndola siempre. ¿Quiénes más actuamos? Actuamos nosotros dos. Y arriba de escena va a estar en esta oportunidad Marcelo Iglesias. Y abajo está Emilio Firpo ayudando. Y Raúl, perdón, Facundo Yalón en las luces. Y Marisa Alberti en toda la puesta. ¿También la dirigiste, Raúl? Sí, también la dirigí. Y la verdad es que la obra tiene como muchísimas metáforas. Desde la puesta y desde el texto mismo, la obra se llama Antígonas, linaje de hembras. Por eso es que tiene el eje puesto en la lucha que tuvo Antígonas contra el poder, que finalmente le cuesta la vida. Pero en esa metáfora podemos contar la historia universal de la mujer. Entonces, un poco esta versión que es de Jorge Huertas, un autor contemporáneo que ubica la historia de Antígonas en lo que es la historia argentina y el lugar que ha ocupado la mujer y esas luchas que ha tenido la mujer que han sido muy encarnadas y que han marcado muchos caminos que hoy muchos estamos tratando de continuar. Yo creo que es una obra que vale la pena ver, primero porque tiene un texto que es maravilloso y segundo porque me parece que la puesta cuenta un montón de cosas que está bueno poder verlas. Y seguir apoyando al teatro local. Sí, eso es lo que más nos interesa, que entendamos que vivimos en lugares donde es muy difícil hacer teatro, donde de alguna manera reinventamos permanentemente el público del teatro y que pueda venir gente de afuera a ver el trabajo que hacemos, para nosotros nos enorgullece muchísimo. Marina, recórdanos horario y lugar. Vamos a estar el domingo, este domingo que viene, ahora dentro de dos días, en la Casa del Bicentenario a las 21 y 30 horas. Bueno, la entrada tiene un costo de 80 pesos y bueno, pero obviamente es un bono contribución, así que no es impedimento. Y bueno, vamos a estar ahí, como decía Raúl, apoyando al teatro local, que está haciendo un ciclo de teatro que se llama En Escena, que está los martes y domingos y algunos viernes. Y bueno, agradecer también esto que decíamos del teatro local, la difusión, porque también, obviamente, ustedes los medios y cuando publicamos en Facebook que vamos a estar y todo el mundo que lo vio lo comenta y lo comparte. Así que, bueno, muchas gracias a todos por apoyar también esta movida del teatro. ¿Siempre hay algo nuevo en cada obra, por más que se haya presentado veces anteriores? Sí, por supuesto. El teatro tiene esa maravilla que es que se va recreando cada vez que se hace, ¿no? Esa relación con el público en ese momento genera una cosa en particular. Y las puestas que hacemos, particularmente esta puesta, tiene relación con el público, incita permanentemente al público e incluye al público dentro de la puesta. Entonces, la relación con el público fortalece y genera... Es más intensa. Es intensa y aparte es ese encuentro único, es ese encuentro de esa gente con esos actores en ese momento. ¡Gracias!